de la Copa Confederación, que es un representante de Liga Santa Fecina de Fútbol, como club náutico El Quillá. Vamos a charlar con uno de sus jugadores, volante, con Ignacio Preser, que está en línea para charlar con nosotros. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Felicitaciones por la obtención de la Copa Confederación. A ver si lo tenemos a Ignacio, si nos escucha, si podemos renovar el vínculo, la comunicación, para que nos detalle un poco sobre la campaña de este club de Liga y el título logrado en el Oeste Santa Fecina. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Nos escuchás, Ignacio? Ahí se escucha, se escucha perfecto. Ahí estamos. Bueno, felicitaciones por lo de la obtención de la Copa Confederación. Me imagino la alegría por representar a El Quillá en este importante torneo, ¿no? Muchas gracias. La verdad que sí, estamos muy contentos. Mucho esfuerzo, la verdad. Empezamos a entrenar el 10 de enero y no paramos hasta el domingo. Es más, no paramos hasta el viernes este que viene, que va a ser el primer día de descanso, porque estamos completando con los partidos del día que venimos. Ah, correcto, correcto. Bueno, contame qué significó para el grupo el logro de esta Copa. Y la verdad que fue algo muy importante para la historia del club. Nosotros lo veníamos hablando, El Quillá es un club muy grande. Y bueno, este grupo de jugadores pudo ponerle al escudo la segunda estrella. Este segundo trofeo que logramos ganar, el primero fue en el 2017, el torneo del día, y ahora un torneo provincial como la Copa Confederación. Así que muy contentos estamos. Y bueno, ahora iremos por más, obviamente. ¿Vos integraste aquel equipo del 2017 o no estabas en El Quillá? Sí, lo integré, lo integré. Ah, mirá vos. Así que formaste parte, o formás parte, mejor dicho, de las dos estrellas del club. Así es, estamos muy contentos, como te decía. Es un camino que llevó un proceso de muchos años. En el año 2013, por ejemplo, El Quillá, la idea de El Quillá era mantenerse en primera, ser un equipo de amistad estable. Bueno, largamos un proceso que llevó varios años. Primero empezar a pelear los puestos de arriba, después, bueno, nos tocó perder esa final del año 2016 contra Unión. Y bueno, ese esfuerzo que te estoy diciendo nos llevó a ganar la liga en el 2017. Bueno, seguimos peleando, participando de torneos como el regional y demás. Bueno, ahora por suerte pudimos lograr la segunda estrecha para el club. ¿Qué tiene de Roteta este Quillá y qué tiene de Minela, Ignacio? Sí, a mí no me gusta comparar. Cada uno me dio cosas distintas. Sí te puedo decir que son dos grandes técnicos y dos grandes personas. A mí me marcaron mucho. Mira, con Cacho me tocó jugar todos los partidos en el 2017, sin salir un minuto. Y con Martín ahora no me tocó ser titular, me tocó por ahí entrar más en el banco y llegar a mis compañeros ese aire y ese ímpetu para ir adelante. Pero te digo que me siento tanto aparte como de la liga que se tornó en Federación. Nacho, Carlito, te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Carlito? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, un gusto saludarte. Y bueno, sabemos de tu apego al club, del grupo de voluntades y de amigos que forman Náutico El Quillá, que hace mucho que estás prendido a él, después que tuviste también un paso fugaz por Unión de Santa Fe. Y creo que también la clave de ustedes, porque se lo nota cuando vienen a jugar aquí a San Justo, cuando los que no están vienen a acompañarlos, están detrás, apoyando. Creo que el grupo humano que formó Cachorroteta en su época y que ahora conduce Martín, es muy importante. Y se ve y se transforma también en la cancha. La verdad que sí. El Quillá siempre se caracterizó por tener buenas personas, fomentamos que sean buenas personas, que el grupo humano sea bueno. Bueno, sin ir más lejos, fíjate, fuimos a la final, solamente íbamos 18, 11 jugaban, 7 al banco, y éramos una delegación de 27. Y te diría que son 27 jugadores que puede cualquiera ser titular tranquilamente. Y eso hace que el grupo esté unido, el grupo esté fuerte. No había caras largas, todos apoyaban a su compañero, que le tocaba estar. Y bueno, creo que eso también ayuda a conseguir grandes cosas. Bueno, y ahora se viene a ser protagonista, ahora van a dedicarse a la Liga, van a enfrentar a San Cristóbal el sábado, ahí en el predio de la Liga. Un Quillá que ahora todos dicen, bueno, nos toca con el campeón de la Copa Federación. Ya también la vara quedó más alta, Ignacio. Sí, así como decimos, la vara quedó más alta. Nosotros, el primer día de entrenamiento, el día de enero, dijimos que íbamos a pelear todo lo que juguemos. Así va a ser. Nos tocó arrancar con el pie izquierdo la Liga Santa Fecina. No pudimos ganar todavía. Pero sabemos que tenemos con qué. Tenemos que agarrarle la vuelta. Y bueno, creo que el sábado tenemos un lindo partido para poder revertir esta situación. Bueno, ¿qué cambió? ¿O qué le pide Minela? Vos estás en una posición ahí en el medio, casi como doble cinco, o a veces un poquito más arriba. Pero bueno, tienen jugadores muy picantes arriba. ¿Cuál es este nuevo proceso de Minela que lo llevó en un mata-mata con María Juana? En el global, ganarle cinco a cero. Se ve que tienen un poder ofensivo bárbaro. Sí, como decís vos, Martín nos pide que, bueno, primero que tengamos la pilota nosotros, que seamos los que manejemos el partido, pero que ataquemos. Porque, bueno, como vos decís, tenemos una ofensiva muy buena. Está Joaquín, está Sebastián Higino, está Lauti Pochón, que me está metiendo todas. Y la verdad que son imparables. Si los agarrás en un buen día, son imparables. Entonces, eso es lo que nos pide Martín, que ataquemos por las bandas, y cuando no se puede, que ingresemos tocando por el baile. Bien, Ignacio, ¿cómo estás? Alejandro, ¿todo bien? Felicitaciones, ¿eh? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Bien, el hombre de los datos no está hoy, pero de alguna manera está. Ya le dije que deje de hinchar que nació Catalina. Pero claro, ya también le dije que se olvide de la mesa deportiva. ¿Qué manda datos? Me manda una tabla histórica, una tabla histórica desde 2010 a 2019 de la Liga Santa Fecina, donde dice... A ver. En esta tabla histórica está, primero, San Justino, segundo, San Carlos, tercero, Colón de San Justo, y cuarto, ¿sabe quién está? Club Náutico del Quillá. Por encima de Colón, Unión, por encima de Lasalle. Así que es un dato, bueno, no menor, de un equipo que viene haciendo las cosas bien, podemos decir, casi un poquito más de una década. Ignacio. Mirá, qué lindo, no sabía de ese dato. La verdad que me pone muy contento, me enorgullece, porque el Quillá lo queremos mucho, lo hacemos a pulmón, y obviamente el día que no me toque jugar más, seguramente voy a estar acompañando al plantel del primer, acompañando desde donde me toque, seguro en alguna comisión o en algo parecido. Claro, el otro día charlábamos con Marcelo Piccinino, cuando se firmó, en este caso, Martín Minela, y bueno, hablaba también Marcelo de cómo trabaja la comisión, cómo trabaja todos los integrantes de la comisión, en un club que lo hacen, todo a pulmón, con lo que cuesta a veces mantener un club, y bueno, eso también se valora muchísimo, Nacho. Sí, es como hablaste con el Tano, imaginate que nosotros entrenamos, no entrenamos dos veces en el mismo lugar, porque vamos rotando de lugar en lugar, más allá de que tenemos un lugar físico para entrenar, que es el predio de Laca, por ahí no están las mejores condiciones, y para preservar la salud y demás, preferimos ir a entrenar a otro lugar, entonces como que vamos rota, bueno, por ahí hace que el esfuerzo sea... Sí, se nos perdió, ¿nos escuchás Ignacio? Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Ah, perfecto, porque por ahí se va perdiendo la comunicación. Hablabas del esfuerzo y del sacrificio y entrenar en lugares distintos, lo que significa trasladarse un lugar al otro, y que cada uno también, me imagino, tiene su trabajo particular, o sea, deja de trabajar, ir a entrenar, dejar de lado, por ahí en muchos momentos, me imagino también la familia, los amigos, y a eso haces referencia cuando hablas de sacrificio, me imagino. Sí, a ver, yo sé que la mayoría, de los clubes, bueno, nosotros somos un club que no nos cobramos un poco. A eso quería apuntar, porque nosotros charlamos cuando salió campeón en la Salle, no recuerdo el marcador central en estos momentos, pero él nos decía que lejos de cobrar, muchas veces son ellos los que tienen que poner de su bolsillo para jugar. Claro, para hacer una colaboración, para bancarnos, no sé, sea material, sea pelota, sea cualquier cosa, un viaje, cualquier cosa que se necesite. Sí, este, a ver, es un esfuerzo que, yo creo que también en todos los otros equipos de la liga, todos tienen su trabajo, todos tienen su familia, nos vamos a poner en víctimas, ¿viste? Tal cual. Pero sí, es un esfuerzo que se hace, que por ahí no se ve. Claro. Pero bueno, creo que todo esfuerzo tiene su fruto, y así pudimos lograr la Copa. La obtención de la Copa. ¿Vos, por ejemplo, tenés familia o sos soltero? No, yo soy soltero, yo soy soltero. Sos soltero, pero por ejemplo, vos me decías, arrancamos el 10 de enero, ¿sí? Me imagino un caluroso 10 de enero, y no pararon, pero por ejemplo... No, no paramos. Y mirá, te voy a explicar por qué no paramos, porque el único día, arrancamos el 10 de enero, y entrenamos de lunes a viernes, y los primeros días que no había competencia, entrenamos de lunes a sábado. Y dijimos, bueno, los domingos los vamos a tener libres. Claro. El profe te mandaba un plan de entrenamiento para el domingo, para salir a trotar, para andar en bici. Dio sus frutos. No, dio sus frutos, la verdad que sí. Claro. Y esto siguió hasta por ahí, plan de alimentación nos mandaba, para antes de los partidos. La verdad que sí, todo muy completo y muy profesional. Claro, claro, claro. Creo que también en eso, también hay que destacar el nivel profesional, de hacer un entrenamiento a conciencia, y hasta una alimentación ante los partidos a conciencia, y bueno, a veces uno con esfuerzo, con dedicación, y haciendo las cosas como se deben hacer, logra los objetivos, Ignacio. Ni hablar, ni hablar. La verdad que para destacar lo del cuerpo técnico, no solo lo de Martín, sino también los reparadores físicos, Nico y Mica, y Rodri, que es el ayudante del campo de Martín. La verdad que unas personas muy comprometidas, estando el 100% del tiempo disponibles para nosotros, porque tú te levantás a las 7 de la mañana y ya tenés un mensaje de cómo te levantaste el día después del partido, cómo te levantaste, si tenés algún dolor. La verdad que 100% comprometido, así que es para destacar lo del cuerpo técnico. Claro. A lo que quería apuntar cuando te decía que arrancaron el 10 de enero y no pararon, y a que muchas cosas por allí se dejan de lado, por eso debe ser muy valorable lo de la obtención de la Copa. Es que, por ejemplo, vos sos soltero, pero tus amigos te dicen, che, Ignacio, si organizamos unas vacaciones en tal lado, y vos le tuviste que decir seguramente que no, porque estabas abocado a esta responsabilidad que vos tomaste, que es entrenar para jugar para Náutico el Quillá. Y esta vez me tocó decirles que no. Sin ir más lejos, hace dos semanas, tres semanas, nos tocó ser parte de la semifinal, y fue fin de semana largo, y los chicos se iban a Mar del Plata unos días, y bueno, ahí uno resigna cosas para el deporte que ama, pero también tiene sus frutos, y eso también demuestra, Nacho, que con trabajo, dedicación, esfuerzo, y profesionalismo se logran cosas. Sin lugar a dudas, y la alegría que te da y que te genera el resultado, es inexplicable, es difícil de transmitir en palabras. Claro. ¿Y cuál fue el rival más complicado de la Copa? El rival más complicado, bueno, el rival de la final es un muy buen rival, logramos convertirle rápido, y bueno, por ahí resorientarlo un poco, y el otro equipo que nos pareció que te jugaba muy bien era Centeno. Mirá, el Bayern salimos 5 a 0 también en el global, pero la verdad que todos los equipos eran duros, te digo la verdad, logramos pararnos con la conversión de nuestros goles. Esos dos partidos, nosotros no completíamos uno o dos, siempre fue la casualidad, y metimos uno, y atrás le metíamos al otro. No logramos esta conversión de los goles, no se nos iba a complicar. Claro, ustedes como un equipo intenso, digamos, intenso que hace un gol, pero no es que se repliega para conformarse con eso, o sea, la intensidad es una cualidad que los identifica a ustedes. Así es, la intensidad además, por ahí, lo que a nosotros nos gusta es meter el gol, si le hacemos un gol, nos toca la posibilidad de meter un gol, directamente, salir a presionar, mostrando que vamos a ir por más. No me tengo que esperar en ningún momento. ¿Te tocó convertir algún gol en la Copa o no? Me tocó meter el tercero contra Santa Teresa, contra Olimpia de Santa Teresa, en semifinales. En semifinales. Mirá, nombraste, bueno, María Juana, que fue el rival de la final, Centeno, aquí el, María Teresa, ¿hubo alguna cancha que te sorprendió de esta que visitaste por el buen estado del campo de juego, por el club? Y la de Olimpia de Santa Teresa, la de Centeno y la de María Juana, la verdad, tres, tres canchas muy lindas. Me hacen acordar a las lindas canchas de Liga Esperanzín, a la linda cancha de Pilar, a la cancha de Progreso, la verdad que, y se nota que son lindas muy lindas y que dejan en buen estado el campo de juego porque lo que se vio era la verdad muchísimo. Ignacio, decías que arrancaron el 10 de enero, después que terminó y que lograron esta Copa Federación, ¿no habrán unas mini vacaciones, nada de receso, siguen con la liga? El mismo plantel. El mismo plantel sigue con la liga. Nada de vacaciones. O sea que hasta junio no vas a parar. Hay que festejar ahora. Hasta junio no paramos y no sé hasta, no sé qué tanto habrá de vacaciones en junio porque después está el Mundial. Ah, claro, claro, va a ser corto seguramente el parate. Va a ser corto en julio. ¿Y a qué te dedicas, Nacho? Yo estoy, yo estoy trabajando congelados de pollos, pescados, mariscos y trabajo en un estacionamiento. ¿En un estacionamiento? Así es. ¿Cómo, cómo, ¿ah, en un garage? Eso del... Aquí es un estacionamiento en la peatonal. En la peatonal. Muy bien. ¿Y qué a la mañana? Y por ejemplo, a ver. ¿Y a qué hora entrenan? Por la mañana, en la fiesta. Por la mañana voy a trabajar en el estacionamiento. Sí. Vuelvo a casa como algo, voy a entrenar a las dos. Sí. Salgo a entrenar, armo los pedidos, los reparto y vuelvo a casa y después de ahí tipo ocho y media y por ahí llego a mi casa. Bueno, no paras en todo el día. No, no se para, no se para. ¿Cuántos años tenés? 28. 28. Ah, bueno. Está para jugar los 90. Está para los 90. Sí, sí, sí. Una gran persona. Todavía estamos. Sí, sí. Ignacio, ¿tenés conocidos en San Justo? Tengo conocido en San Justo. Mi abuelo es de San Justo. De San Justo. Me contó Carlitos aquí fuera de micrófono. ¿Qué apellido era tu abuelo? Contame. Bertola. Bertola. Claro. ¿Sos pariente del jugador de acá de San Justo? ¿Leandro? Lejano, lejano somos. Lejanos, lejanos, lejanos. De Leandro, Bertola, jugador de la primera división. ¿Y amigos, amigos tenés en San Justo? No tengo, la verdad que no tengo. Ajá. Familiares únicamente, familiares lejanos. No, 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 de alguna manera homenajear a Alquillá que fue el representante de la Liga Campeón en esta Copa, en esta Copa Federación. Así que, un gran grupo humano, un gran grupo humano y bueno, que se merecía este reconocimiento y bueno, ahora, después de tanto esfuerzo como vos contabas, vienen los premios y creo que hay que saber disfrutarlo porque una Copa no se logra todos los años ni todos los días y bueno, creo que eso también te da el premio y el fruto del trabajo y del grupo humano que tienen ustedes, Ignacio. Así, por ahí los momentos lindos en el fútbol son los menos, entonces hay que saber disfrutar y aprovechar con lo humildad que corresponde, pero bueno, disfrutarlo que no se vive todos los días. Bueno, Ignacio, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias por el reconocimiento. No, por favor, y bueno, cuando vengas acá a jugar contra Colón y San Justino te vamos a ver. Excelente, nos vemos cuando pasamos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, Ignacio. Saludos a todos en Náutico El Quillá, merecido reconocimiento. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.